¿Qué tal amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Nos acompaña esta mañana para la entrevista política, el periodista, analista y sobre todo amigo nuestro, Juan de la Puente. ¿Qué tal Juan? Un gusto Mario, buenos días. Que siempre nos visita o nos visita acá a cierto tiempo para hacer un análisis de la escena política y lo que digamos más llama la atención en la escena política en este momento es la situación del Contralor. Bueno, ¿tienes la impresión tú de que el Contralor ya está liquidado solo que no se ha dado cuenta? Sí, yo creo que está herido mortalmente. Está herido mortalmente. Es cierto que es un caso complejo, con varias verdades. De hecho es un caso que al mismo tiempo tiene tres expedientes, tres casos. El asunto por el cual le abren el proceso ayer, por el asunto de la trabajadora, el asunto del manejo de los fondos y luego el asunto de los autos. Pero además tiene varias verdades. Y además el asunto del intento de disuadir al auditor. Que está vinculado al tercero. Pero además hay varios elementos de este caso, porque no se puede dejar de señalar que hay pues una feliz o infeliz coincidencia, depende de donde se mire. La aparición de estas informaciones. El afloramiento, digamos. Sí, en función o pocos días después del informe del Contralor de Chinchero. Quizás luego se van a tener más elementos de juicio sobre los tiempos periodísticos y los tiempos también de la política. Una cosa que sí habría que considerar que el periodista que hace esta nota, Danilo Vérez, un periodista muy reconocido, con años de experiencia y muy solvente. Pero es un caso complejo al que solo estamos entrando. Yo supongo que tenemos ni siquiera el 1% del total de las verdades. Pero con el 1% que tenemos y ya te animas a decir que efectivamente el Contralor no tiene un camino, un trecho largo. Porque en estos momentos vivimos una crisis de la transparencia pública. Si fuese nosotros otro tipo de país, probablemente esto pasase por una tercera vía. La vía de la no renuncia, la vía de la renuncia y una tercera vía podría ser la vía de la investigación. De hecho, ayer lo ha sugerido el congresista Lescano, que se ha suspendido mientras dura la investigación. En el contexto de una lucha contra la corrupción, con el abajato peruano en el proceso judicial, con las investigaciones que tiene en manos el Congreso, y con estos casos que se han judicializado en los medios de comunicación, con el juicio mediático, evidentemente hay un contexto en el que requiere que la Contraloría sea liderada por una persona que no tiene estos señalamientos y estos cuestionamientos. Entonces, yo diría que incluso antes de iniciar esas investigaciones, sí hay un tema, digamos, de posicionamiento público de la imagen del Contralor, que va a ser difícil que en el futuro, si es que no se producen cambios ahí, pueda, digamos, decir algo creíble a la Contraloría. Y sin embargo, la reacción siempre es, no voy a renunciar. Hay esta especie de aferramiento al último madero del naufragio. Sí, porque además tiene, supongo, que ver con el tiempo que tiene este caso, ¿no? Este caso fue denunciado el año pasado, y extrañamente se ha demorado, digamos, en aflorar, como tú dices. Pero además, la comisión de estos hechos, que podrían implicar infracción, han sucedido también hace varios años. Lo cual además demuestra que en el Perú el sistema de control sobre el sistema de control es muy débil. Y no solo me refiero a este parlamento, sino al parlamento anterior, que es el que designó el Contralor, ¿no? ¿Y qué te sugiere este pasmo que sufrió la denuncia dentro del Congreso? Primero, el hecho de que fuese derivada a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, donde, digamos, con dos dedos de frente uno sabía que no debía ir, y que luego, una vez que la Comisión de Acusaciones Constitucionales, o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijera que no podía pronunciarse al respecto, porque era vicia Contralor y no Contralor cuando se cometieron las infracciones, nadie más dijera cosa alguna. Yo podría decir sobre esto en general, no solo sobre este caso, y es que deberían haber decenas de casos que andan por ahí dando la vuelta de esta naturaleza. O sea, digamos, en términos generales, no me parecería anormal que un caso de esta naturaleza haya dormido. Pero también es cierto, al mismo tiempo, que este caso ya había sido tocado en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Pero haya dormido o lo se dieron? Mi impresión es que el caso se adurmió porque no era propio tratarlo en la Comisión de Acusaciones Constitucionales que preside la Comisión de Acusaciones de Acusaciones Constitucionales. No obstante, hay un procedimiento que está fallando, que sí en la década pasada y la década anterior se había ejercido, ejecutado. Y es que cuando un caso no es abordado por la Comisión por razones legales, cualquier parlamentario o titular de una investigación puede dar la iniciativa y lo diga el Ministerio Público. Entonces, yo no sé, habría que revisar el reglamento. Lo que pasa es que todo esto implica que tenemos enormes huecos en el sistema de control para la asignación del Contralor. Por ejemplo, yo creo que el Contralor debería haber una modificación constitucional. No debería ser designado por la Comisión Permanente. Debería ser designado por el Pleno del Congreso, por el nivel y la jerarquía. El Tribunal Constitucional tiene sobre eso jurisprudencia cuando señala que los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos deberían tener una manera, digamos, más elevada de designación. Como el Pleno del Congreso sí designa a los miembros del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo y en el caso del Contralor solo es designado por la Comisión Permanente. A mí me parece que hay un error, primer hueco. Segundo hueco es sobre el tema del control. El titular del sistema de control, ¿a quién rinde cuentas? Mi impresión es que no está rindiendo cuentas a nadie. Y el principio básico de un sistema democrático, un Estado de Derecho, es que no puede haber nadie que no rinda cuentas. Y debería haber un mecanismo del Parlamento para recibir ese control. Tercero es este asunto. Las denuncias vinculadas al control pueden caer en saco roto si es que no corresponde al tratamiento de una comisión, pero podrían ser elevados por alguien, por alguna comisión o por alguien en el Congreso a la Fiscalía. Ahora, sobre todo desde el fujimorismo se han elevado voces de suspicacia a propósito de la oportunidad del afloramiento de esta información y tratan de identificar al gobierno con la fuente del interés hasta periodístico por el asunto. Pero, ¿esto le concede alguna tregua efectivamente al Ejecutivo? Yo también creo que hay una coincidencia llamativa entre el informe del Contralor en relación a Chinchero, en gran parte del cual estoy de acuerdo, y lo que aparece como denuncia contra él. Pero a mí me parece que incluso si así fuese, rindiéndonos ante la lógica de la conspiración, yo diría, aún así es muy fuerte lo que se ha publicado. Claro, eso no quiere decir que lo que se pone delante de lo público sea falso. Lo otro es establecer una especie de dicotomía entre el procedimiento en relación al Chinchero y las infracciones del Contralor y decir que son las dos únicas opciones que hay en el tablero y entonces escoge. O escoge estar a favor del Chinchero o a favor del Contralor. Y a mí me parece que es una dicotomía injusta, falsa, que no ayuda. Y estamos frente a un escenario, por lo tanto, en que esto es también grave y esto es grande. ¿Pero le concede políticamente una tregua al Ejecutivo este asunto? Es difícil porque yo creo que en la ciudadanía ha hecho carne la idea de que lo de Chinchero debe ser tratado de otra manera. Probablemente hayan algunas diferencias que en la evaluación del informe sobre Chinchero. Yo, por ejemplo, un abogado, digo, si es que la adenda no se ha ejecutado, ¿por qué plantear una demanda o una acusación de contenido penal hacia determinadas personas? Pero todo el resto en relación a que la adenda fue mal hecha, etcétera, si es correcto, lo que hace la Contraloría es confirmar lo que habían dicho muchos especialistas. Y lo que además había dicho el propio ministro renunciante, Vizcarra, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto... Establecer una lógica estricta, gobierno versus oposición, Ejecutivo versus Fujimorismo. En el tema del Contralor a mí me parece que es una cosa equivocada, considerando el contexto político, que necesitamos una Contraloría mucho más prestigiada, mucho más activa y con mucha más autoridad. Entonces, la defensa que ayer aparecía de la bancada de Fuerza Popular, tímida, pero al fin y al cabo defensa del Contralor, me parece que no se condice con el esquema en el que nos estamos moviendo. Vamos a lo que ha ocurrido en el Ejecutivo a propósito del informe de Contraloría y sobre todo con la renuncia de Vizcarra. ¿Tú crees que la renuncia de Vizcarra se les escapa, es decir, se produce anticipadamente y que quizás el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros e incluso el presidente de la República no estaban al tanto de que eso iba a ocurrir y si estaban al tanto no estaban contentos con esa circunstancia? Podría ser que el premier Zavala no haya estado enterado de la renuncia porque tengo la sensación, primero porque el premier Zavala hizo una inhibición del caso Chinchero por la obvia razón del familiar que estaba en el directorio de la empresa y tengo la impresión que desde febrero el ex ministro Vizcarra empezó a operar solo este asunto. Yo creo que la primera vez que él desanda el camino y dice que... Trata de desandarlo, ¿no? Sí, hace unos gestos. Eso ya lo hace solo. Y lo hace ya no con el acompañamiento del gabinete. Y probablemente entre el trámite, entre el día domingo, la entrevista que da a un medio televisivo, y el día lunes, el domingo, él dice que no va el contrato y no habla nada de la renuncia y la renuncia el día siguiente, es probable que en esas horas se hayan producido algunas conversaciones con el presidente Kuczynski, básicamente, que tengo la impresión que es el principal valedor y optimista en relación al aeropuerto de Chinchero. Entonces, si la pregunta es, ¿se le ha escapado al gabinete? Probablemente al conjunto del gabinete se le ha escapado esta renuncia. Pero tampoco es una renuncia inocente, ¿no? Vizcarra ha dicho que le faltó mañecería. Porque esta es una renuncia que además coloca un dique en el Congreso. Porque si esta renuncia va acompañada de las expresiones del Premier Zavala en este pronunciamiento que él hace al día siguiente. Dos días después. Dos días después. En el que señala una línea clara frente a la obstrucción que él dice que el Congreso hace. A mí me parece que la renuncia de Vizcarra lo que hace es inaugurar una etapa donde va a ser mucho más difícil censurar ministros. Me refiero al Ministro del Interior sobre todo y también a la Ministra de Salud. Entonces, esta también es una renuncia que tiene un argumento político. Y es que, bueno, hasta aquí llegamos. Entonces, si fuese una renuncia que tiene un argumento político estaría inserta dentro de la, vamos a suponer, estrategia del Ejecutivo. Es decir, ok, entrego esta pieza pero de esa manera salvo las otras. Y en esa medida no se les habría escapado, sino habría sido una jugada calculada. Pero podría ser una jugada política pensada en el contexto de una falta de estrategia, digamos. Porque yo creo que estamos actuando en coyunturas muy cortas. Una coyuntura en un país estable, Europa, puede durar seis meses. En América Latina una coyuntura estable puede durar dos meses. En el Perú las coyunturas duran en realidad tres días, cuatro días. Y a veces horas, ¿no es cierto? Entonces, en el contexto de coyunturas tan cortas, los actores políticos no pueden hacer estrategias, no pueden eliminar estrategias tan largas. Pero en ese pequeño contexto es muy probable que el Ministro haya dicho, bueno, yo me voy, cuido mi condición de Vicepresidente, que la voy a necesitar con solvencia, que es lo que ahora pasa eso. Y al mismo tiempo coloco un dique para que no, posteriormente no se produzcan interpelaciones o censuras. Aunque haya interpelaciones, no haya censuras. Entonces, él estaba razonando, mi impresión es que Vizcarra, básicamente desde su visión ya de Vicepresidente. Y a eso yo creo que el Gobierno se ha montado con este pronunciamiento de Zavala, diciendo, acá hay obstrucción, hasta aquí llegamos, y vamos a tener una decisión, una lógica dura frente a cualquier interpelación. Pero falta una aclaración de por qué el Presidente Kuczynski sale en enero, a fines de enero, a decir, la adenda, sané el contrato, vamos adelante, no nos vamos a dejar intimidar, y de repente se dejan intimidar, se paran en donde estaban, y no dan una orientación clara de qué es lo que va a ocurrir a continuación. Porque en realidad no sabemos a adenda van, a dónde van con todo este asunto. Y es porque ese es un actor, el segundo actor es el Parlamento. Pero hay una opinión pública muy importante aquí, ¿no? Influenciada, donde hay mucha incidencia de los sectores críticos de la adenda. Hay un sector en el Cusco que quiere un aeropuerto con o sin adenda, con contrato bien hecho o contrato mal hecho. Pero en general el país está curado ya con lo que ha pasado de este tipo de contratos y negociaciones. Tengo la impresión incluso que la semana pasada el Presidente Kuczynski, al hablar de Chincheros, ha dicho de que vamos a ver cómo hacemos. No hay una decisión del gobierno claramente en decir que va a ser obra pública. Tengo la impresión que en algún cajón del Congreso hay todavía alguna propuesta para una negociación agónica final con la misma empresa, ¿no? Y si es que es así, vamos a tener mayores dificultades en la medida en que el gobierno no va a abandonar el modelo de APP que creo que es lo que está en discusión ahora, ¿no? Ya, pero este es un momento de aturdimiento que no dura mucho. ¿De cuánto tiempo dispone el Ministro Yufra para salir a decir ok, lo que vamos a hacer es ABC en tanto tiempo? Yo tengo la impresión que a pesar de que hay paros y todo está en el Cusco, yo creo que el proyecto está dormido. Se va a quedar así como la denuncia. El aeropuerto de Chincheros desde hace varios días es una doncella, ¿no? Dormida. Si Yufra le da el beso, un beso que la despierte, y es un beso aceptado por el respetado y la concurrencia, perfecto, no va a haber dificultades. ¿Te imaginas a Yufra no diciendo nada? Me imagino... Pasan 10 días y hablar de los panamericanos y no hablar de... Del modo en que Yufra ha ejercido el Ministerio de la Producción, yo diría que la decisión que él va a tomarla, sí la va a llevar hasta el final. Yo sospecho que está demorando, supongo que en coordinación... No, eso es razonable, que le han prestado un caballo... Pero va a tener menos dudas en tomar una decisión, porque su temperamento y su talante es distinto de Vizcarra, ¿no es cierto? No quiero decir con eso que Vizcarra dudaba demasiado, lo más probable es que Vizcarra no creía en el proyecto. No, eso me parece más o menos... Y yo creo que, o sea, si alguien me ofrece a mí el Ministerio de Transportes en el contexto de los chincheros, yo tengo que decir, si acepto los de transportes, acepto con un paquete de chincheros, con el paquete de chincheros, con la posibilidad de plantear una negociación dura, ¿no? Pero, ¿de cuánto tiempo dispone, insisto, para la opinión pública, la ciudadanía, como queramos llamar? Tenemos el... A esa instancia... El caso Contralor todavía tenemos por unos 8 o 10 días en el país. Ah, 8 o 10 días, tanto tiempo. Entonces sí le ha dado un respiro, una tregua. Sí, sí, pero digamos, 8 o 10 días... Habría que ver cómo se evoluciona el caso del Contralor, pero que tiene un margen de maniobra el nuevo ministro, que el gobierno tiene un margen de maniobra, específicamente en el caso de Chincheros, sí. Lo que yo no estoy seguro es que si ese margen de maniobra es usado para insistir en una negociación con la empresa, en otro modelo de APP, pero dentro del mismo marco, eso yo creo que sí va a traer consecuencias posteriores. ¿Y cómo es la presencia del congresista Olayche ahora como ministro, saludado, casi ovacionado desde el fujimorismo, y tratando de empujarlo a asumir responsabilidades mayores? Porque eso es lo que está ahí un poco... Sí, yo creo que le genera sobre todo dificultades a un premier empoderado como Zavala, porque Zavala ha diseñado un modelo de relación con el gobierno, que yo no creo que sea un modelo confrontacional, como se dice. Es un modelo de concesiones, de negociaciones a veces duras, pero es un modelo que creo que le ha funcionado. Y entonces si aparece un ministro que le dice que este modelo no vale, y lo que hay que decir en el fondo a un co-gobierno, el principal perjudicado con una actitud, con una inspiración de esa noticia Zavala. Y en segundo lugar, porque creo que esta actitud puede aparecer también en el otro lado, como de un acomedido asfixiante. No alguien que permanentemente le anda diciendo al fujimorismo, sabes que no ejerzas fiscalización o no ejerzas oposición. Y a mí me queda claro que la principal tarea de la oposición es hacer oposición. Y nadie en estos cinco años va a convencer a Fuerza Popular a entrar a un co-gobierno. Por lo tanto, en algún momento también la actitud de Olechea puede aparecer, digamos, poco simpática al otro lado. Ahora parece simpática porque aparece que es un hombre... Claro que, mira, este es un hombre amplio, etc. Pero ya le genera problemas al gobierno y podría generar problemas también a la oposición. Bueno, de eso conversaremos entonces en nuestra próxima entrevista, Juan. Muchas gracias por esta conversación. Nos vemos mañana aquí en D6 a 9. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.